Por supuesto, Policía Federal, además de que sigue aquí muy fuerte el operativo Titán con resultados muy positivos y por supuesto la Procuraduría General de la República. En segundo lugar, todo el despliegue del proyecto del C5 sigue avanzando. Ya tenemos casi la totalidad de los puntos de vigilancia instalados en Manzanillo y vamos a seguir para que en el transcurso del año lo podamos completar al 100%. Estamos ya muy pronto, a punto de iniciar los trabajos en lo que va a ser el edificio del C5I en la calzada Galván y ese proyecto sigue avanzando con fuerza y sigue ya dando resultados. Los puntos de videovigilancia que se van instalando inmediatamente entran en operación. En este momento los 50 de los 66 puntos que ya están instalados en Manzanillo, eso ya está en operación y ya están dando información, ya están siendo operados de manera coordinada entre todas las instituciones participantes. En tercer lugar, pues vemos afortunadamente que sigue disminuyendo lo que vienen siendo los delitos patrimoniales del fuero común. Vemos intermitencia en los eventos que se registran en materia de homicidios dolosos. Seguimos dando la batalla en contra de la inseguridad, restableciendo el Estado de Derecho, fortaleciéndolo y dejando muy claro que aquí no hay impunidad. Tenemos todavía que hacer mucho trabajo para seguir capacitando a nuestras policías. Esa tarea es una tarea, digamos, permanente, es una tarea que siempre se tendrá que llevar a cabo. Pero tenemos ya algunos resultados derivados de los cateos y sobre todo de las operaciones de la Fuerza de Reacción Inmediata. Nos ha permitido hacer, pues, decomisos importantes de droga, de armamento. Y yo hago el reconocimiento, pues, a todos los cuerpos de seguridad, tanto estatal como federales, que están de manera muy diligente enfocando sus baterías y trabajando con mucho compromiso. Oye, ¿no se va a distraer con lo que dice el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prila, el hecho de que ahora, pues, casi, casi por obligación van a tener, que quieran o no quieran, cuidar a los candidatos? Bueno, yo vi el mensaje ayer. Nosotros lo que habíamos hecho es justificar la asignación de personal de materia de seguridad a los candidatos en función, en primer lugar, de que nos lo soliciten. Y, en segundo lugar, de que los exámenes de riesgo así lo justifiquen, para que la asignación de recursos policíacos a los candidatos sea la adecuada y que con ello no distraigamos la tarea principal, que es la de brindarle seguridad a toda la ciudad. Gobernador, con la renuncia del secretario de Seguridad, ¿cuándo se nombraría nuevo titular? ¿En qué va el asunto del nombramiento del fiscal general? Bueno, en cuanto al tema de la asistida de seguridad, nuestro respaldo de conocimiento al secretario, ahora ya exsecretario, que presentó el día de su renuncia, lo hace por motivos de salud. Él se había, pues, había pedido una licencia ya desde hace varias semanas para tener un tema de salud y finalmente decide presentar su renuncia. Yo creo que, ante las circunstancias que se vive en materia de seguridad, me parece que es la decisión adecuada, la decisión responsable, para poder seguir trabajando no con un encargado de despacho, sino con un titular. Estaremos en los próximos días ya en condiciones de definir un titular. No es fácil, es un puesto complejo, es un puesto importante y yo estoy ahorita en la tarea de buscar quién puede asumir la titularidad y entregarnos los resultados que queremos los colimenses. Y en materia de la Procuraduría también está en análisis quién puede asumir la responsabilidad como fiscal. No hay una definición, no hay una decisión tomada y estamos en el análisis. Cuando tengamos la claridad de la propuesta, lo daremos a conocer y seguiremos el procedimiento que marca la Constitución al respecto. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Un día, buen día.